Hola mis lunaritas, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos con un vídeo nuevo Ya sabéis que yo os he dicho otras veces que no soy de comprar cosmética y cosas de esas en Mercadona Pero no por nada, no porque piense que es más mala, más buena Algunas cremas sí que las he probado Lo que pasa que es verdad que Cuando salen las colecciones de Mercadona Las paletas y todas esas cosas Me parece que son un poco caras Para la calidad que tienen Algo tengo Hay cosas que tengo de Mercadona Pero las mínimas, la verdad Lo que sí que os quería enseñar eran Son otras cositas así, random, como le llaman Que me habéis aconsejado vosotras Y que voy a ir probando Entonces os voy a enseñar algunas cosillas Así que no me entretengo más Y empezamos dentro del vídeo Lo primero que os quiero enseñar Es algo que no tiene nada que ver con Mercadona Es algo random, pero que os lo quiero enseñar Y es el secador El secador no El ventilador este que me ha regalado Carlos ¿Vale? Que parece una tontería, pero no lo es Os explico Viene con su base Por si lo quieres dejar quieto ¿Vale? Y trae tres velocidades No sé si ahí lo estáis escuchando Una Dos Y tres Se carga por puerto USB Dura dos horas Y ustedes diréis Regla, ¿para qué quiere eso? Pues mira, muy fácil Muchas veces te estás maquillando Vas con un poquito más de prisa Te echan la bruma Y dice tú Pues venga Me lo seco La verdad Que hecha Bastante aire Parece una tontería Pero no lo es A mí me está siendo muy útil Y para esto del maquillaje Viene genial Y luego como trae su base Se pone en su base Y listo ¿Vale? Eso no tenía nada así que ver Pero os lo quería enseñar Es de De chino Pero no de las tiendas chinas Estas que venden de todo Sino de los chinos Estos que venden más bien Cosas de relojes De móviles Y cosas así Y creo que el precio Fueron 10 euros Si no me equivoco Si 10 euros Porque Los normales que tienen Las aspas así Salían más baratillos Salían 7 8 Pero no sé Este como que me hizo más gracia Y al final Ese es el que El que pilla Bueno Luego De Mercadona Vamos a ver He repuesto La colonia Don Algodón Sabéis Que os enseñé Que se me había terminado Y Siempre las repongo En Primor Pero esta vez Fui a Mercadona Y estaba Pues casi 5 euros Más barata Y además Ponía que tenía El formato de 200 mililitros El formato más grande Así que Las próximas veces Que se me gaste Pues iré mirando En donde me conviene más Si en Mercadona O Primor Pero Que muchas veces Nos pensamos Que Primor Es todo Lo más barato Lo más barato Y en este caso Por ejemplo Pues no Sale Más salión más barata En Mercadona ¿Vale? Os dejaré abajo Por abajo En la descripción O lo que sea Os dejaré El precio De De la colonia Y es verdad Que Os voy a alejar un poquito Que me da la sensación De que estoy Demasiado cerca Ahí Es verdad Que Que es una colonia Muy antigua Que será Todo lo que quiera Pero para mí Salir de la ducha Y echarme Ese Esa colonia Que me gusta mucho Que ya está Que me gusta Que tampoco tengo Que está Dando muchas explicaciones De los gustos Cada una tiene unos gustos Bueno Luego ¿Os acordáis Que os comenté En el vídeo anterior A ver si alguna Os pasaba Alguna que tomara Muchos medicamentos Lo del estómago Lo de tener todo el día Ese mal sabor de boca Y esa sensación De que hasta te huele La boca Cuando yo tengo Una higiene bucal Buena Vamos Y Pues nada Se lo comenté Al médico El médico me dijo Que Que era de la De la De la medicación De que tomo Demasiada medicación Y que por mucho Yo Alterno El Alterno El aprasolán Con la ratidina Pero que por mucho Que alterne Por mucho protector Que tome Es demasiada medicación Entonces Que no me preocupase Porque No Yo muchas veces Ya creo que es obsesión mía Y que Que me huele Aunque no me huela Pero vamos Al final Que lo que he hecho Es que os comenté También Que me compré Un spray Que os lo enseñé En productos terminados Yo le llamo Desodorante de boca Yo sé que suena muy mal Pero vamos Que me lo compré En primor Y tampoco me gustó Por un euro Así que He cogido Este Que está abierto Porque ya lo he usado De mercadona Y la verdad Que me gusta muchísimo Muchísimo más Y Es más barato No llegó al euro ¿Vale? No sé ahora mismo A cuánto estará Lo miraré Yo lo pondré En la cajita De descripción Pero Este es el que Estoy llevándome En el bolso Y cuando me noto Es que es eso Es como todo el día Un malestar Un mal sabor De boca Muy desagradable Es muy desagradable Ahí una de vosotras Es que no me acuerdo Si ha sido Magdalena O María Es que no me acuerdo Una de vosotras Me ha dicho Que toma morfina Y que también le pasa Que tiene el mismo problema Siempre Bueno Lo siguiente Que os quiero enseñar De mercadona Es Vamos a ver Yo he estado Siempre Como sabéis Mis rezonas El que no mancha El blanco y negro Y Y bueno Como he estado intentando Cambiar de desodorante Pero no he conseguido Ninguno que me gustaba Me dijeron El de Lancaster Que es este Que es el que tengo en uso ¿Vale? Que me quedará Como medio botecito Y eso No es que me esté haciendo Muchos chistes La verdad Me protege Pero yo creo Que no lo suficiente Y luego Una de vosotras De De las lunaritas Mari Carmen Roble Me dijo Que el de Mercadona ¿Vale? Que hace Las mismas bases Que el de Lancaster Y es mucho más barato Porque el de Lancaster Me salió casi 8 euros En primor Y este no lo recuerdo Os lo miraré Y os lo dejo Pero Te protege Los 48 horas Tiene 0 parabenos Pieles delicadas Antitranspirables Desodorantes Me habéis dicho Muchas muchas En los comentarios Y por privado Que los desodorantes Antitranspirables Son malos Pero es que yo Necesito que me proteja Y Yo jamás He sido De sudar Tanto Ni Pero con La medicación Es que es eso Entonces pues nada Mari Carmen Roble Me lo comentó Y aquí estamos Entre amigas Nos vamos diciendo Cosas Mari Carmen Ya te diré Como cuando termine El de Lancaster Te diré Como me funciona Este Porque la verdad Que si este Va más o menos Como el de Lancaster La diferencia De precio Es mucha Y a mi me convendría Más ir a Mercadona Y comprar este ¿Vale? Bueno Seguimos Lo siguiente Que Que Repuse Fue El Ha sido El El Colutorio Este He cogido De la marca Deli Plus Porque también Una de vosotras Me ha dicho Que es bueno Dientes blancos No sé si eso se notará O no se notará Con extracto de papaya Antiplaca Yo estoy acostumbrada Al Listerine Que es el fuerte La última vez El Listerine Como que me picaba Mucho La boca Y a mi Cuando me hacen Un tratamiento Uno de los tratamientos Que me hacen Se me quema la boca Entonces Me compré uno Que era más suavito En Primor Que os lo enseñé En productos terminados No me gustó nada Así que He repuesto este Ya os comentaré Y ya os diré Si me va bien O no Esto también Lo usará Carlos También me podrá decir Él Como Como le va A él Este locutorio Lo probaremos Los dos Y ya Ya os comentaré Voy a ir poco a poco Metiendo cositas De Mercadona Que ya os digo Que yo no soy De ella Mercadona Pero ni por Cosas así De cosmética Ni de belleza Ni de comida No soy de comprar En Mercadona Pero bueno Voy a ir Probando cositas Introduciendo Lo que vaya viendo Que me va mejor Luego cogí La crema definidora De rizo Esta Y ustedes diréis Regla que hace Donde va con rizo Si tienen el pelo Más lacio Si pero ahora Con el pelito corto Esta Esta que es Como una cremita Y te Me da mucho juego A la hora de esto De aquí arriba Ponérmelo así Como si estuviera Mojadito Me define Digamos Porque a mi me gusta Mucho El agua de peinado De Giorgio Que lo uso mucho Pero ahora me está costando Un montón de trabajo Conseguirlo No lo encuentro Me falta mirar En Carrefour Y luego En Mercadona Me compré también Que lo tengo ahí Que no os lo he enseñado Creo El de Agua salada ¿Vale? Que es como si te echar Agua del mar Es verdad Que te deja El pelo así Con una gracia ¿No? Que no te lo deja tan lacio Que te da Una formita Pero es ensuciarte el pelo Y yo salí de la ducha Echarme el agua salada Es que me estoy ensuciando el pelo Es que me siento incómoda Es que al final Me tengo que volver a lavar el pelo Y con esto no pasa Y esta Aunque sea para rizo Yo tengo el pelo Lacio, lacio Pero yo Si me quiero poner esto Un poquito así Darle un poquito de gracia A la parte de aquí de arriba Con esta crema Me va genial Y es de la marca Mercadona Esta sí que la he probado ya Esto también ha sido Una recomendación De una de vosotras Ya os digo Este es hoy En recomendaciones Porque yo no voy a A Mercadona nunca Me parece Que lo habré dicho ya En los 12 minutos Que llevo de vídeo 40 veces Que no voy a Mercadona Y ahora me parece a mí Que me voy a aficionar a Mercadona Bueno Lo otro que cogí allí Fue La cera brillante esta Para todo tipo de cabello Igualmente Porque También es verdad Que yo pensé Que cuando me metí La máquina Pensé Que Que me iba a durar Más el corte de pelo Pero Es que ya lo tengo Largo otra vez Entonces pensé Pues mira Con la cera Para ponérmelo un día Los pelitos así de punta Para ir variando Porque Aunque Tenga el pelo corto El corte pis Sí que se llama A mí me gusta hacerme cosas Y ponerme horquillas Ponerme diadema Y ponerme pañuelos Pero claro Digo Me voy a comprar la cera Pero es que No me da tiempo Es que me crece el pelo Es que me ha crecido Una barbaridad Pero bueno Me compré la cera esta Me la compré en brillante Y Definición mi brillo Porque tengo una Y que me compré De L'Oreal Que me la compré En el Mercadona Pero es de hombre Y se nota la diferencia Un montón Porque la de hombre Es más pastosa Se nota muchísimo Bueno Y luego Esto Vamos a ver Yo muchas veces Yo con el pelo corto Si me voy a meter en la ducha Yo me lavo la cabeza Bueno con el pelo corto Con el pelo largo Yo si me meto en la ducha Me ducho entera Me lavo el pelo Y me lavo todos los días Y eso que dice Yo soy peluquera Vamos Eso que dice la gente No es que el pelo No debe de lavarse todos los días Eso es mentira Eso es mentira Incluso quien tenga El pelo graso Se puede lavar el pelo Todos los días Si quiere Entonces Yo tengo mucha cantidad De pelo Pero claro Con el pelo así Corto Pixi O como lo tenía Porque ya me ha crecido Lo que estaba diciendo Esto se me quedaba Muy aplastadillo Como lo tengo ahora Que acabo de salir de la ducha Y lo tengo así Medio aplastadillo Bueno Pues yo Este Este producto ¿Vale? Que es de L'Oreal Esto da un volumen Nada más de bonito Al pelo Ya te lo pongas lacio Como te lo pongas con rizo Esto te echa Es como si fuera una laca Te echas un poco En la raíz Y te lo vas moldeando Bien con las manos Con el secador Como tú quieras Y te hace Un volumen Extraordinario Esto A ver Sale más caro Porque sale 8 euros y pico Es de L'Oreal En Mercadona Es el sitio Donde más barato Lo he encontrado ¿Vale? En Primor Sale 8 y pico Y en Mercadona Han sido Me parece que 5,45 O cosas así La cosa es Que esto Yo os lo quería enseñar Y tenía muchas ganas De enseñaroslo Porque yo El efecto ese De ese volumen En la raíz Me lo he querido dar Muchas veces Y me lo he dado Muchas veces Con el champú en seco Aunque no tuviera El pelo sucio Me he dado El champú en seco Me lo he dejado un poquito Y después me he dado Con las manos Y todas sabemos Que el champú en seco En la raíz Da muchísimo volumen ¿Cuál es la diferencia? Que esto no ensucia El pelo Y el champú en seco Hay veces Que te deja el residuo Yo soy un poquito Brutilla Y me doy muy fuerte Y me doy un buen cepillado Pero hay veces Que conté con eso Restillo se queda En mí Que soy rubita No se nota tanto Pero en una persona Que sea morena Lo que sea Lo va a notar Entonces este producto Le vendría muchísimo mejor Yo estoy contentísima con él Y es verdad también Que con el cepillado Perfecto Se va Se te baja el volumen Vamos Y bueno Luego Lo que quería Lo que quería Deciros era Que Sonia Prado Me dijo Que Yo ya no sé Porque Sonia Prado No la ha entendido Es una lugarita De nosotras No la ha entendido Si es que Estas dos colonias Del Mercadona Que me ha dicho Iquiru Y Soplo Que se parecía A la de Don Algodón Que yo uso O que las probase Por si me gustaba La verdad Es que no tengo Ni idea Porque encima El Mercadona Que fui aquí Que es el que Tengo más cerca de casa Los dos Los dos probadores Lo tenían sin el Tomisa ¿Cómo se dice? Tomisa Tomi No me acuerdo Cómo se dice El El cacharrito El Tomificador Bueno No lo sé No me acuerdo Cómo se llama Entonces Las he cogido las dos Las tengo que abrir Y probarlas Yo creo Que no tiene nada Que ver con Don Algodón Sino que ella Me la aconseja Porque le gusta Así que Voy a mirar otra vez Porque si no Sonia Así que Sonia Ya te diré Cómo me va Si me gusta No me gusta La verdad Que el precio Está muy bien Si encontrara Una así Que me gustase Pues no tengo Ningún problema En ir Alternándola Con la de Don Algodón O lo que sea Bueno Y ya Lo siguiente Que os quiero enseñar Y por último Son Los esmaltes nuevos Estos que han sacado Yo los esmaltes Es verdad Que yo soy De los esmaltes Essence Para mí Como esa marca No hay ningún otro esmalte Yo siempre llevo Las uñas muy cortitas Siempre Aunque la lleve Pintadas Pero cortas Porque no me gustan Las uñas largas Aparte Considero que tengo Una mano muy fea Para uñas largas Entonces A mí Mi marca favorita De Tanto de esmalte Como de toco Como de base De Para toda la Para lo que es la uña Essence Incluso El secante en spray Bueno Pues nada Digo Bueno Pues voy a probar Porque Es verdad Que los que salieron De De colores Del Mercadona Pues He escuchado Que iban bien Y eso Esto se llama En un segundo Se suponen Que en un segundo Se secan He cogido El color este Amarillo mostaza El rosa este Que es como Un rosa chicle El corinto este Que ya empiezan A meter colores Más Más otoñales Vale Y este que es como Entre un gris Muy clarito Topo O algo así No sé exactamente Deciros el color Pues nada He cogido estos cuatro Me parece que son Los que había Que quedaba Un color más Que era como azul Pero no lo he cogido Lo que si es verdad Que yo Tanto con los de Essence Como con cualquier otra marca Aunque los que más uso Son los de Essence Siempre me pongo Cuando son colores De este tipo Sobre todo por ejemplo El amarillo El rosa El naranja El verde Siempre me pongo Una base Porque luego Te mancha La uña Por mucho que quiera Te la mancha Y lo último Ya que cogí De Mercadona Es de la colección Nuevo Duo Que han salido Unos polvos de sol Que son Los que yo tengo De hace 33 años Pero que le han cambiado El envase Que viene la mitad De un color La mitad de otro Yo no lo he cogido Porque no suelo usar Polvos bronceadores Y si uso Utilizo esos que tengo ahí De hace tiempo No voy a comprar por comprar Y cogí esta barra Porque me llamó la atención Lo de que era Duo Para abrirla Y hay tres colores Diferentes ¿Vale? La única barra Que he cogido Pero ha sido eso Por probar Digo a ver Lo de Duo Y se llama Lipstick Duo Lipstick Vamos El color rojo Es bonito Os voy a hacer aquí Un swatch Para que lo veáis ¿Vale? Es verdad Que tiene que pasar Varias veces Que no es una pigmentación Que digas tú Y luego El clarito ¿Veis? El clarito Es muy clarito Con lo cual No sirve como topper Para Para agrandar el labio Ni nada El rojo es bonito Nada Yo creo que es una barrita Muy simple Para llevar en el bolso Y decir Bueno pues me maquillo En un momento Y si queréis Más natural Solamente un poquito De brillito Y si no El colorcito Ya está Bueno chicas Pues Es todo lo que os quería Enseñar de Mercadona Aparte del ventilador Claro que no tiene nada que ver Os aconsejo El ventilador Un montón Sobre todo Para cuando Vamos así Con prisas A la hora de maquillarnos Y de echarnos La bruma Incluso aunque no esté maquillada Porque yo ya os he comentado Que yo estoy muchas veces En el sofá Y como tengo el agua De la farmacia En la nevera Me echo Y me refresco Y muchas veces Me doy con el ventilador Vamos yo Estoy contenta Pues nada Que aquí Se acaba todo Que poco a poco Me voy a ir introduciendo En las cositas de Mercadona Que me vayáis dejando En comentarios Otras cosas que ustedes uséis Y que os vaya bien Que creáis Que me puede ir bien A mí Y vamos intercambiando Igual que yo os voy enseñando Cositas a vosotras Otra cosita que os quería comentar Es que muchas gracias Por estar ahí Como siempre os digo Muchos besos Por todo el cariño Que me dais Que voy con mucho retraso Tanto en ver Vídeos de compañeras Como en contestar ¿Vale? Pero que ya sabéis Que yo os contesto siempre Y que veo los vídeos Otra cosita que quería comentaros Es que veáis los vídeos Por favor Hasta el final Porque si los vídeos Lo cortamos Y no los vemos Hasta el final No te cuentan Las visualizaciones ¿Vale? Y nosotros Las que hacemos vídeos Es lo que nos interesa Yo ya no lo digo por mí Lo digo por otras compañeras También Que me han estado comentando Que ya pues No llevo a las visualizaciones Mis vídeos no los ven enteros No sé qué ¿Vale? Bueno Deciros también Que Muy pronto Muy pronto Que ya estoy preparando Lo del Lo del sorteo ¿Vale? Y que Por aquí abajito O por aquí No sé por dónde saldrá Tenéis el botoncito rojo Para que os suscribáis Y le deis a la campanita Aunque la campanita Últimamente Youtube No está avisando Pero Revisadlo Por si alguna No lo tenéis Activado O lo que sea Por activarlo También deciros Que si os ha gustado el vídeo Deditos arriba Que me ayuda mucho Y que Me comentéis Que eso también Me ayuda mucho Pero ya no es Sinceramente os lo digo Ya no es que me ayude A nivel del canal Porque Con esto no se gana mucho Me ayudáis personalmente Yo Abrir el La table O el móvil Y ver vuestros comentarios Me da La vida Así que Realmente es más Por mí Porque me ayudáis Personalmente Y bueno Pues nada Lo dicho Que muchos besitos Que nos vemos En el siguiente vídeo Y nada Que un saludito Que no tengo nada más Que decir Que nos vemos Que nos vemos el miércoles Con otro vídeo ¿Vale? Y que Espero Que no sea Haul Ya Yo creo que ya os he enseñado Todo lo que tenía Pendiente de enseñaros Que se me ha ido acumulando Pues nada Que como siempre Me estoy enrollando un montón Que muchos besitos Que muchas gracias Por estar ahí Por todo el cariño Que me demostráis Y que nada Y que poco a poco Vamos subiendo Esta familia de Lunaritas Hasta luego